Tienen a 28 haitianas embarazadas en maternidad en Los Mina. Y es que varias mujeres haitianas embarazadas fueron detenidas en los últimos días en hospitales de la capital dominicana por inspectores de inmigración y fueron deportadas de forma inmediata. Denunciaron este jueves grupos de derechos humanos. Las mujeres deportadas fueron objeto de detención y deportación por parte de inspectores de la Dirección General de Migración, DGM, en las inmediaciones de los hospitales a los que acudan las gestantes para realizarse sus chequeos médicos rutinarios. Denunció la Mesa Nacional para Migraciones y Refugiados en la República Dominicana, Menamir. El coordinador de la organización, Metulus Estime, explicó en rueda de prensa que esa situación se produce especialmente en el entorno del Hospital Materno Infantil San López. Lorenzo de Los Mina, en Santo Domingo Oeste. Se aplica a mujeres que son residentes en el Gran Santo Domingo de larga data. Este jueves, ayer, un grupo de 45 mujeres fueron las deportadas por la frontera entre la ciudad dominicana de Comendador y la haitiana de Velader. Según un informe del Grupo de Apoyo a los Repatriados y Refugiados, QIAR, una ONG haitiana que trabaja con deportados. Una fuente de la ONU confirmó a la agencia F que los hechos, confirmó los hechos a la agencia F, pero no confirmó el número de mujeres deportadas en estado de gestación. En varios videos que circulan en las redes sociales se ve a mujeres embarazadas con niños pequeños subiendo un autobús de la DGM, la Dirección General de Inmigración, estacionado en las puertas de un hospital. Las autoridades dominicanas han adoptado en las últimas semanas medidas contundentes para frenar la inmigración ilegal desde Haití, país que pasa por una de las peores crisis políticas y de seguridad de los últimos años. Bien, ahí se ve, pues, las medidas que está tomando, pues, el gobierno, en el caso de las haitianas, que es donde más ha habido auge, que son las mujeres que pasan los 365 días del año, pues, en estado de gestación y donde junto a sus hijos y ya también, pues, embarazadas, la montaron dentro de un autobús donde las regresaban a su país. Muchas de ellas, algunas ya que tienen ya, que le faltaban dos semanas o una para dar a luz. Entonces, se están tomando estas medidas para reducir, pues, la cantidad de haitianos dentro de nuestro país. Señores, damos la bienvenida al niño que ya ha llegado y ha tumbado al famoso y a la Néstor Flow, papá tarima. Bueno, señores, buenas tardes, buenas tardes, bendiciones para todos. Este tema, a mí como que no me gusta. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, que yo soy un ñoño con los niños, con las mujeres embarazadas, yo soy como débil con eso. Yo pienso que hay otra manera de regular a los haitianos. Se deportaron, esas embarazadas se deportaron, fue para Haití. Sí. Está bien. Sí. No, no, no. ¿Por qué tiene que ser embarazada? ¿Eh? Bueno, se están llenando los hospitales de embarazada. ¿Se van a llenar de haitianos? No, no, pero está bien. ¿Qué es lo que queremos? Que se regule la haitianización aquí. Si a una haitiana le llevan el esposo, inmediatamente al otro día está ella en Haití, sola. Güey, estamos embarazadas. Sea un animal, sea una paloma, cuando usted está en gestación, como que se debe respetar eso. Claro. Sí, es cierto. Porque yo nunca he visto una dominicana en Estados Unidos que era de deportes embarazadas. No. Es cierto. No. Está bien que el aumento, porque yo trabajo con los nacimientos en el RNO, registro de nacimiento oportuno. El porcentaje es muy alto de los nacidos vivos de las haitianas. Pero un dato muy importante, las haitianas, todas paren la mayoría, mayor de edad, que no hay niñas, no hay adolescentes embarazadas haitianas. Eso es cierto. De un mes, el mes de octubre, hubo una sola de 17 años. Que tú la comparas con la dominicana, y la dominicana tú encuentras 15 y 25 al mes. Soy yo el que cuento eso. Menor de edad. Otra cosa también, las haitianas no salen del hospital sin declarar su bebé. Son responsables en cuanto a eso. ¿Qué quiero dejar dicho con esto? Que hay otra manera de regularizar a los haitianos. Porque si el que está vendiendo en la calle ambulantes, usted lo detiene y le pregunta por su documento y no lo tiene, debe ser deportado inmediatamente. La esposa de ese haitiano, porque el haitiano es sustento. Si no trabaja, ¿para dónde que va? A buscar a su esposo y se van. Y se va regulando por la embarazada. Yo pienso, en mi opinión personal, que se debe dejar tranquilo eso de embarazada. O darle como un tiempo de dar a luz del postparto. Un seguimiento, porque el problema de aquí es que tienen miedo de emplear. Yo pienso que es así. Porque, mira, en Estados Unidos está el ICE. El ICE es lo que te da seguimiento de inmigración. Hay personas, hasta que se han casado, miembros del ICE, que son las policías de inmigración, con personas, porque es tanto lo consecuente, que se hacen amigos y de todo. Entonces, ¿por qué usted no emplea un personal? Por ejemplo, si Angie es empleado de inmigración aquí y le está dando seguimiento a una embarazada haitiana. Ese es el caso de Angie. Ella tiene que encargar, a Angie le va a pagar para que le dé seguimiento a ella. Exactamente. Cuando parió, si nació ya. Entonces, cuando nada, cabien, todo ya. Usted tiene que retirarse de su país. Exactamente. Pues, ya Angie cumplió con su trabajo en inmigración, pero aquí no quieren emplear a la gente. Es cierto. ¿Usted no es una patrulla de inmigración aquí? Ya, estoy vestida. Porque tú, eso que yo vi, yo vi el video, no se quedaba por ahí, no se quedaba por ahí. Yo, no entiendo. Eso que se vio ahí, eso fue lo que tú dices, una falta de seguimiento, una improvisación fue eso. Sí. Porque, ¿cómo es que tú vas a llegar a una maternidad y vas a poner guardia a agarrar a mujeres que están preñadas, que van a buscar un servicio de salud gratuito? Exactamente. Porque el dominicano no va a los hospitales. ¿Por qué? Porque el dominicano no le gustan los hospitales. No. Hay que decirlo, hay que ser responsable. El dominicano prefiere. Pero yo pienso. Yo pienso que debe buscarse de otra manera. Sí. La embarazada es algo como muy delicado. Siendo china, japonesa, quien sea. Claro. Es un tiempo de gestación. Y es que la salud no se le niega a nadie. En ningún país. En ningún país. Usted va a España ilegal y se pone malo y usted lo atiene igualito. Va a Estados Unidos y nace el muchacho y le dan todo el derecho. Sí. Pero la mamá es ilegal. Oye. Exactamente. Es cierto. De verdad. Entonces, de verdad, yo sé que esto... Disculpame, Néstor. Tenemos una llamada. Hay una llamada. Hola, buenas. Saludos. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, le habla Manuel de aquí del Ciruelillo. Mira, con respecto a ese último tema que están planteando, la salud, y menos en un hospital público que es del Estado, se le puede negar a nadie, y menos una embarazada. ¿Me entiendes? Eso son leyes internacionales. Eso es para el mundo entero que se tiene que brindar ese servicio, sea ilegal la persona o no. O, como dicen ahora, indocumentado o con documento. Entonces, yo entiendo que eso deben, como ustedes dicen, de chequearlo. Deben dar un seguimiento, como tú dices, emplear más personas capacitadas, especializadas en eso. Y después que usted cumpla con lo que usted cree que cumplir, bueno, mire, usted tiene tal tiempo para regularizarse o tiene que salir del país. Exacto. Pero hay soluciones, así, empleando personal. Hay muchos abogados. Hay muchos abogados. Y hay muchos profesionales que no están haciendo nada, que pueden abrir vacantes para trabajar eso. ¿Me entiendes? Entonces, voy muy de la mano con su comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Iguelillo. Excelente. Que lo siguen llamando, 809-725-0505. Como te dije ahorita, mira, en el listing diario salió un reportaje de las dominicanas que hacen turismo sanitario a Estados Unidos para que tienen visa, ¿verdad? Ok, excelente. Salen visa, pero después de un tiempo, porque en Estados Unidos, ok, tú tienes visa, pero ellos no te dan ni que un tiempo para tú quedarte limitado. O sea, un tiempo de unos 15 días. Hay mujeres que se van, teniendo un mes, dos meses, se van para allá a Estados Unidos, duran los nueve meses de gestación allá y dan a luz allá y el niño es americano, es norteamericano. O faltando un mes para dar a luz. No, pero eso ya es extremo, ¿eh? Sí, yo conozco una persona que era ella misma de mi sector que fue así ella. Faltando un mes se fue, dio a luz allá, cuando ya su niña tuvo cinco meses y vino para acá. No, pero ella no tenía barriga. Una barriga de ocho meses, no es verdad, que no se puede notar, pero bueno. Entonces, es lo que digo, que aquí hay mucho que nos llama y nos den un número aquí de migración. ¿Tú lo sabes? ¿Y tú? No. ¿Y usted? ¿Migración si acaso tendrá oficina aquí en Mascore? Yo no veo migración aquí, eso es raro, tú ves migración aquí en San Francisco. No, no, no. Aquí en San Francisco. ¿Tú sabes dónde están trabajando mucho? En La Vega. Están trabajando mucho en migración allá. Lo que yo digo es, tanto desempleo que hay, en San Francisco no hay migración. Arme un equipo con sueldo mínimo. Pero usted es oficial de migración. Usted tiene derecho a detener inmigrantes, sea haitianos, sea venezolanos. La gente está equivocada. Nada más no es lo haitiano. No. Claro que como los haitianos son... Aquí hay venezolanos. Aquí hay de otro país, claro, que entraron ilegal. O sea, no le hacen caso porque las mujeres venezolanas que andan por ahí limpiecitas, blanquitas. Aquí tiene que ponerse los pantalones con eso. Atención que tenga que ver con migración aquí. Cuando viene a ver, anda por ahí en el aire. Tiene que armar un equipo, los sectores, los patrullajes. Usted no tiene que maltratar a nadie. Venga acá, su documento. No lo tiene. ¿Dónde están? Su casa. Vamos para su casa, buscarlo. O llame a una gente que se lo trae aquí. Si lo trajo, amén. Lo soltán. Usted no tiene documento. Porque Ale Día lo hizo aquí, sin fuerza, sin estar en el gobierno. Lo hizo Ale Día y lo puso a raya. Ale Día empleó varios jóvenes. Venga, usted no está trabajando. Usted, 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 con su sueldo. Vea. Vamos arriba a buscar los artianos. Póntelo ahí. Venezolanos también. Los venezolanos, los colombianos. Ecuatorianos, los chinos que están aquí. Vamos arriba. Entonces, debemos emplear personajes, mucha gente sin trabajo, muchos jóvenes que dan para eso. No maltraten, no maltraten. Yo, yo no tengo, yo no soy racista, no tengo color, yo no tengo problemas con que haitianos vivan arriba en mí. Pero, que esté legal. Como se le exige a uno en otro país. Sí. Pero fíjate que de seguro de ese grupo, ¿verdad? Que agarraron ahí en esa maternidad. Acuérdate que aquí los haitianos, los haitianos no vienen. Dicen que vienen en estos días, los haitianos duran, qué sé yo, tres, cuatro años. Y ellos vienen principalmente a trabajar, ¿eh? Sí. Ellos no vienen aquí ni qué patados ya vengando en la calle. Ya hay que decirlo. Yo no he visto a un haitiano mendigando aquí en la calle. ¿Entiendes? Me acorre. Oye, son toditos trabajando en la construcción. Entonces, si lo traen aquí en construcción es porque tienen un, qué sé yo. Atención. Atención. Las autoridades. Atención a las autoridades. ¿Cómo van a dar la gente así después de cinco años? No. Que deben eliminar eso. Esa mala práctica para mí. No sé la opinión de ustedes. Para mí es una mala práctica que una mujer en gestación, a veces complicada, porque ellos son muy complicados en su cultura. Un haitiano no se deja pasar sangre. Ni una haitiana tampoco. No. Yo he visto haitiana a dar a luz, se le solicita sangre en la maternidad de aquí, de San Vicente de Paul. No cuente con eso. Ahora, si otro haitiano, ellos se la pasan. Son culturas que hay que respetar. Igual que el olor de ellos, que eso es cultura para las mujeres. Eso es así. Usted dice, pero ¿y por qué? ¿y por qué? Eso, el hombre que huele así como ellos, atrae a las mujeres en su país, en su braza. Por eso es que siempre ellos andan en eso. Son cosas, culturas del mundo. En el mundo tiene que haber de todo. Exactamente. Como nosotros tenemos cultura, ellos tienen su cultura también totalmente diferente, porque nosotros no la conocemos. ¿Entienden? Sí. Entonces, si esto se va a emplear en el país entero, vamos a poner las pilas. Vamos a verlo bien, con cuidado, sin atropellar a la gente. Porque usted tiene el derecho a preguntar, sin maltrato, sin darle palo a la gente. Exacto. ¿Entienden? Porque es el dominicano que le gusta que lo atropellen. ¿Su documento? Claro. Y gritar. ¿Su documento? Vea. No, yo estoy embarazada. Ok, ¿cuántos meses usted tiene? Pésteme el cartoncito, le dan al hospital, que le ponen los meses, los días y todo. Exacto. Sí. A usted vive, vamos. Mire, usted va hasta aquí. Yo voy a venir cada equidía. Le voy a dar seguimiento. Exactamente. Voy a hablar con su doctora, que aquí le ponen una doctora, porque eso es otra. Nosotros le damos un servicio humano a los haitianos. Tienen los doctores aquí, lo ves tú fajado con su expediente de su haitía, como si fuera una gente igualista. Ahí con su... Vea, usted es fulano. ¿Cómo él es? ¿Cómo es el nombre suyo? ¿Cómo él es? Fue ahí, que yo aprendí hasta el idioma de ellos, porque lo trato diario. ¿No es el pancreón? No, es importante aprender algo, sí. ¿No entienden? Entonces, lo veo con el mismo amor, lo trato también. Exactamente. Ellas son más responsables en cuanto a maternidad se refiere. Se llevan de lo que usted le dice, venga tal día, porque hay nacimiento, van de una vez. Eso es cierto. Entonces, vamos, no maltratemos, vamos, sí, sí es verdad, vamos a aplicar la ley, pero a todo el mundo. Villalón, es medio morenito, déjeme su documento. No, yo soy dominicano. Déjeme ver. Y ya, claro. En Nueva York no le ponen la mano a usted para nada. Entonces, debemos nosotros practicar con el ejemplo eso, esa improvisación del señor, que yo sé que el presidente tiene que bailar con eso, del señor de inmigración. Yo creo que debe quedar hasta ahí, en cuanto a la embarazada. Claro. Porque eso es delicado, Dios todo lo ve. Es riesgoso. Y es riesgoso también. Claro. Porque usted no lo va a llevar de una vez a la jabón, si fuera a cruzarlo de una vez, pero usted lo va a meter ahí preso. No, y esos embarazos riesgosos que pueden dar a luz ahí mismo, como le pasó a una policía que iba a llorar en el metro, y una etiana dio a luz, ella tuvo que recibirla ahí mismo en ese momento. Y entonces, eso lleno de policía, y ella ahí, quién sabe lo que le está sucediendo, y qué ayuda van a tener en ese momento, es una vida que está ahí. Entonces, tiene que haber esa implantación, o sea, de llevarle un control a ella, o sea, como decían estos, tomarle esos datos y todo eso, porque está lo que es el día de la luz y el posparto, que muchas no resisten el posparto. Entonces, hay que llevarle un conteo de eso, y obviamente de su hijo, porque no es, ok, dite algo, vamos a llevarte ya. Porque el niño tiene días de nacido, y hay algunos que después, hasta un mes, se le detectan cosas que le cambian, pues, el sistema inmune, que nació con esto, que salió con aquello, y hay que darle un seguimiento ya cuando el niño, le hayan todos los análisis, todos los estudios, durante un par de meses, o meses que le den, pues, una regulación que hagan correctamente, pues, ya le dicen, mira, podemos hacer esto para ayudarte, vienes y haces lo otro. Pero no de esta manera, porque es riesgoso, porque están jugando vidas de una criatura que no tiene absolutamente nada que ver.